Un joven fue apresado tras ser acusado de robar en una banca de lotería en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Ángel Miguel Vargas, alias Mono Blanco, residente en el sector Vista al Valle de esta ciudad. El prevenido niega el hecho por el cual se encuentra detenido. Sobre la supuesta amenaza contra el periodista Pedro Fernández, dijo lo siguiente. No, eso es embuste. Yo nunca llamo a Sion, yo no tengo problema con Pedro. Eso es embuste. Eso es embuste y eso es embuste. Vigiene Tene, su noticiero Regina. Robinson Polanco.